El motivo de hacer esta exposición surgió a raíz de un congreso de cáncer de piel. Una de las ponentes que invitamos es una paciente que tiene un melanoma, es una paciente holandesa, y ella ha creado una ONG que se llama Spot the Dot, o sea, localiza el punto, localiza el lunar, y su misión es hacer que la gente joven se revise los lunares. La exposición se dirige a público joven porque creemos que no tenemos riesgo de cáncer, de muchas enfermedades, y es verdad que la probabilidad de tener este tipo de problemas aumenta con la edad, y es más frecuente con edades más avanzadas, pero en la edad joven de la vida, entre los 20 y 40 años, es uno de los tumores más frecuentes. A la gente joven se le dice, no tomes el sol, pero ese mensaje no les llega. Pero el que una vez al año vayan a revisarse los lunares puede salvar vidas, ya que el diagnóstico precoz, el melanoma, es el mejor tratamiento. La mensaje fue simple como es, Spot the Dot, eso es lo que quiero que la gente se haga. Me sentí que si nos gusta más nuestro cuerpo, nos cuidamos mejor de ello. Y me conté el fotógrafo Max Moravi-Huber, Quiero mostrar que el cáncer de piel es algo que puede suceder a todos de nosotros, no importa su edad, su género, su tono de piel. Y creo que él hizo algo absolutamente hermoso con esto. Nuestra piel nos aísla, pero también nos comunica. Nuestra piel nos incluye y nos excluye frente a los demás. Al final somos nuestra piel. Nuestra piel nos incluye y nos excluye frente a los demás.